El esperado retorno a Estrasburgo tras un año de restricciones por la pandemia. Los miembros del Parlamento Europeo vuelven a su sede oficial en la ciudad francesa para una sesión plenaria real. La misión como ciudad es representar la democracia, pero también la diversidad territorial de Europa. Ya me he reunido con algunos colegas. Es un buen momento volver a vernos, conversar, preguntarles por la situación del virus en su país, su sociedad. Es estupendo estar de vuelta. No todos piensan igual. Muchos temen que el regreso sea prematuro. La mitad de los eurodiputados se han quedado en casa. Sus despachos están vacíos y las puertas cerradas. Estoy segura de que todos los verdes queremos ir. Deseamos volver a la normalidad, pero no podemos correr riesgos en plena pandemia de COVID. Debemos ser cautelosos y por eso no voy a ir. Pero otros reclaman el fin permanente de estos viajes mensuales. Mover personal y documentos entre Bruselas y Estrasburgo una vez al mes cuesta 100 millones de euros al año. Y hay que sumar el impacto medioambiental. Pero cualquier cambio obliga a reescribir los tratados de la Unión Europea, lo que rechazan los verdes locales que reciben a los eurodiputados en su ciudad. Los tratados europeos establecen que el Parlamento celebre aquí sucesiones y evitar así una Europa centralizada. Los verdes de Estrasburgo y Alsacia nos alegramos de recibir a nuestros representantes hoy. Al otro lado de la calle, Nuretin Asri prepara platos libaneses en su camioneta de comida y espera hacer negocio con los diputados que retornan y su personal, ya que el acceso al comedor del edificio seguirá siendo restringido. Alguien del Parlamento me contactó y dije que sí, que así poníamos en marcha el experimento y veremos cómo funciona. En la sala de prensa los periodistas vuelven a la carga y se preparan para informar en directo a toda Europa. Pero tras estos meses de mundo virtual, ¿ha cambiado la cámara para siempre? Este año ha estado lleno de novedades. Nos hicimos adictos a Zoom y Webex. Y además no será fácil salir pese a que retornamos. Y este viaje a Estrasburgo es símbolo de vuelta a la normalidad. Aunque creo que esta va a ser diferente de la que teníamos hace un año. En Estrasburgo los dueños de los negocios esperan que el futuro no sea solo digital. Y algunos creen que el atractivo de la buena mesa y bebida traerá más políticos en el futuro. Los esperamos de todo corazón. Queremos que regresen todos y recuperar los clientes que teníamos antes. Para Estrasburgo la sede del Parlamento Europeo es una fuente de ingresos. Pero también un orgullo y parte de su historia en el corazón de Europa.